Bien, y bien, y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, como ya sabéis ha vuelto el mazo del suscriptor y nada, a los pocos minutos de publicar el anuncio de que volvió el mazo del suscriptor ya he recibido el mazo de Beñat Osoro, que cuando lo vi de primera dije, va, pues es una monorreda agresiva como cualquier otra y luego ya lo he mirado un poquito más detenidamente y es una auténtica locura de mazo, o sea, esto no es un mazo de mazo de mazo de mazo de mazo de mazo de mazo. No es normal, es una mezcla entre un mazo de control, midrange, agro, como que tiene un poco de todo y dice, bueno, nos comenta aquí en el correo electrónico Beñat, pues que ha llegado con el de bronce diamante muy fácilmente en muy poquito tiempo, así que eso es una buena señal, haber llegado hasta diamante rápidamente con él. No lo sé, no sé cómo funciona esto y no sé si va a ser un buen mazo, pero vamos a probarlo y primero, antes de nada, os comento un poco las cartas que lleva, os dejo debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y a ver si Beñat aquí ha descubierto el nuevo Magic y nosotros no lo conocíamos. Vale, para empezar, lleva la parte agresiva, más agresiva que puedes encontrarte de una monorad, porque lleva la batería con ojil, prisa, más uno, más uno y prisa a otras criaturas al reconfigurarlo sobre ellas. Tenemos también Kumano contra Kakazan, que requiere jugar muchas criaturas después para que, bueno, al menos una después para poder aprovechar su más uno, más uno. Es una carta que hace daño a Prince Wilkers y a jugadores, y luego es un 2-2 prisa, que además, cuando las criaturas del rival reciben daño de nuestras fuentes, son exiliadas en lugar de ir al cementerio si van a morir. Y también, por supuesto, el pollito, 1-1 prisa vuela, que además puede volver desde el cementerio pagando dos rojos y a dacas con tres o más criaturas, en cuyo caso volvería con un contador más uno, más uno adicional sobre él, lo cual está genial. Luego también, por supuesto, obligatorios los cuatro jugar con fuego, que es el choque mejorado que tenemos actualmente en estándar, y Virote Bendito por las Llamas, que es un choque mejorado también, porque al final, aunque solo hace daño a criaturas o Prince Wilkers, exilias y van a morir, lo cual también puede ser bastante útil, sobre todo en el formato en el cual estamos. Continuamos con criatura agresiva, como es la adversaria sedienta de sangre, que además te permite relanzar instantáneos o conjuros desde tu cementerio. O sea, esta criatura, si la tenéis en el turno 2, recomiendo jugar en el turno 2 en un mazo agresivo. Pero quizás este mazo, como no es tan puramente agresivo, se puede guardar en mano para aprovechar, jugarla por 5 o por 8 de mana. Erosionar, removal contra criaturas, contra artefactos, no está nada mal. Rayo Iniquilador, una carta que está muy, pero que muy bien. Yo aquí lo que he hecho en falta son cartas que hagan 5 daños para matarse Oldred, pero bueno, esto hace 4 por solamente 2 y además exilia, sin matar a criatura. Mucho exiliar, por cierto, si os fijáis. Y ya saltamos al coste 3, donde están quizás las cartas clave del mazo, ¿no? Obviamente Kikijiki está por todas partes, Fabulad del Rompe Espejos es seguramente una de las mejores cartas de estándar. En mazos agresivos no suele aparecer porque la carta en sí no es muy agresiva, pero como este mazo no es puramente agresivo, seguro que le sacamos partido. Fauceniza gigante para evitar que puedan ganar vidas los rivales que lleven mazos de ganar vidas, que eso a una Monoret siempre le duele muchísimo. Esta carta es muy buena, ¿eh? Un 4-3 arroya, que además impide ganar vidas. Tiene dos habilidades importantísimas para el rojo, que no suele tener el color rojo, como impedir ganar vidas. A ver, sí, si hay algún color que impide ganar vidas suele ser el rojo, pero hay muy poquitas cartas que lo hagan. Y arrollar que el rojo tampoco lo suele tener, así que genial. La verdad es que la carta esta tenía ganas de verla en acción. Y por cierto, solo es infrecuente cuando muchas veces estas cartas te las sacan como raras, perfectamente. Y Squee, que es una carta que me encanta, que ella solita puede ganar una partida. La juegas, empieza a poner tokens, te la matan. La juegas desde el cementerio, sigue poniendo tokens, es muy, muy, muy buena. Luego ya en el coste 4. La guerra de los dragones ancianos, remueve al masivo, aunque solo hace dos daños a cada criatura y a cada oponente. Es daño al oponente y es matar criaturas que podrían en el rival peligrosas. Cuidado, que también te matan las tuyas, no lo sé. Segundo capítulo es exactamente igual que la fábula del rompe espejos, pero sin límite. La fábula del rompe espejos son dos cartas, esto aquí es cualquier número de cartas. Y por último te pone un dragón 4-4 volador que no está mal. Coste 5, quemar la casa, que dependiendo de la situación de la partida puedes hacer 5 daños a todo. O poner 3 tokens 1-1 prisa, que al morir hacen un punto de daño a cualquier objetivo, lo cual está muy bien para hacer más daño. Y por último, esto me deja un poco anonadado, singularidad explosiva, que son 10 daños a cualquier objetivo. El problema es que hay que pagar 10 de mana o girar criaturas para reducir su coste. Y tampoco es que ponga muchísimas criaturas este mazo. Pero bueno, vamos a ver qué tal va, ¿no? O sea, en cuanto a las tierras me llama la atención que no lleve fundición de Misra, la factoría de Misra, bueno, la nueva factoría de Misra, la fundición de Misra, que es la tierra que se convierte en criatura. Y podría, podría llevar al menos un par de ellas. Voy a jugar el mazo tal cual me lo ha mandado Beñat, sin ningún tipo de cambio, un par de soquenzan para poner los tokens. Y bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a jugarlo. Le digo un poco loco el mazo y no sé hasta qué punto funcionará. Por cierto, os voy a dejar ahí arriba las instrucciones, bueno, ahí arriba, las instrucciones si queréis mandar mazo del suscriptor. Por cierto, que Beñat también me ha mandado un pequeño vídeo con alguna imagen que no he visto el vídeo. Me acabo de dar cuenta de que nos lo había enviado. Es un vídeo de, vale, 422 megas. Lo voy a descargar y quizás, quizás después, después, si me lo habéis puesto en YouTube, como os he pedido, si lo ponéis en YouTube, si me lo mandáis el archivo por WeTransfer, por Google Drive o por lo que sea, vale, pues lo descargo y lo que sea. Pero si me lo mandáis por YouTube, en oculto, en vuestro canal de YouTube, pero en oculto, podría darle al play ahora mismo y mostrarlo en pantalla, ¿no? Así que bueno, no vamos a poder hacer eso, vamos a jugar. Pero sí, sí, mandadme vídeos de vuestras partidas si queréis y yo ya veo si monto el vídeo con vuestras partidas, si hago incluso un vídeo analizando vuestras partidas o cómo las incluyo. Y esto, como es la primera vez que lo recibo, no me había fijado en que sí, que efectivamente, venía un vídeo con las partidas. Yo digo, a lo mejor luego después de las partidas lo incluyo, bueno, triple jugar con fuego y un pollito. Creo que se puede comenzar con esto, ¿no? Y tenemos también la singularidad que es como hacer mull y ganar 6. Pero creo que solo con el pollito ya podemos empezar a hacer algo de daño y el rival sale con maná verde-negro de ganar vida. Vale, mal, empezamos mal, empezamos mal. La buena noticia es que parece que al rival le faltan cartas y por eso está jugando esta tierra. Ahora esta tierra es mala, de acuerdo, y tierras mejores que esta, salvo que sea un mazo de ganar vidas, en cuyo caso sí, podría ser que el rival eligiese jugar esa tierra. Vale, estoy pensando si matarle el subestima de Atenaz o si jugarle al adversario y asidenta de sangre. Creo que va a ser más inteligente matarle el subestima de Atenaz para que no nos pueda pegar y nosotros sí, nosotros ir pegando, ¿no? Además me quedo con maná enderezado para poder tirar otro a jugar con fuego después. Y en esta partida, como decía antes, en este mazo quizás merece la pena guardarse el adversario y asidenta de sangre. ¿Cuántas tierras llevaba el mazo? 24, espero, ¿no? Eran 22 montañas más 2, ¿sabéis qué? Quizás buscar una tercera tierra no sea ninguna tontería. Voy a tirarle la chispa a la cara y el rival nos ha mostrado ya aquí un tercer color. Queremos tierra. Rojo, verde, negro. Vale, es una yunt. Entonces, vale, no nos robamos tierra, son malas noticias. Tenemos que jugar la adversaria y asidenta de sangre para intentar meter un poquito de presión a nuestro oponente. Y es posible que nos mate alguna de las dos criaturas y que se acabó aquí nuestra historia. Mala suerte, nos hemos quedado atascados en dos tierras, así que la primera partida ya no va a ser una excelente o grandísima exhibición. Vale, tenía removal, era algo normal, ¿vale? Los mazos con negro suelen tener mucho removal. Y vamos a ver si robamos tierra y podemos hacer al menos el fau ceniza gigante. Junt, pues teniendo los triomas, esa tierra realmente no creo que le haga falta, ¿vale? Pues es un poco mala porque entra girada siempre. Primer turno, segundo turno, tercer turno, cuarenta, todos los turnos. Igual que estas, pero estas son triples, ¿no? Lo cual las hace bastante mejores. Vale, me gustaría mucho exiliar ese subestimado tenaz. Uy, gracias. Cómo me quiere Magic Arena de repente. Bueno, tiene otro en el cementerio. Con tener uno en el cementerio le da igual que le exiliamos ese, pero vamos a seguir matando todas sus criaturas. Entonces, la parte buena de no robar tierras es que solo robas cartas que hacen cosas. El problema es que no podemos jugarlas si no robamos tierras. Hemos podido jugar tres, jugar con fuego y el virote, pero se acabó aquí la cosa. O sea, el rival no ha jugado nada. Tiene tres cartas en mano y tiene el subestimado tenaz que podría haber jugado. Por tanto, yo intuyo que algo tiene en mano con lo cual nos va a matar este Fauceniza gigante. Bueno, ya os puedo comentar que esta singularidad explosiva no merece la pena, ¿vale? Muchísimo maná. Y este mazo tampoco lleva muchas criaturas. Como para decir, bueno, pues giro seis criaturas y me cuesta cuatro. Y aún así cuesta cuatro. Costaría cuatro, mejor dicho, hipotéticamente. Bueno, pierde dos villetas más. Ojito al polluelo. Solamente le quedan doce turnos más para ganar la partida. No es bueno el polluelo en ese sentido, quiero decir. No vas a matar con el polluelo nunca. O sea, son muchísimos turnos demasiados. Es cierto que va haciendo poquito a poco daño. Adiós polluelo. Y encima nos lo exilia para que no pueda volver del cementerio. Y no es top de que vamos a una batería conejil. Sigue la presión, amigos. Sigue la presión. El mazo del rival de momento solo ha jugado cartas negras. O sea, rojo, verde, negro. Lleva tres colores. Vale, ahí viene ya un pequeño problema. Pequeño, pequeño problema. Si nos robamos un pollito, podría estar gracioso. No es el caso. Pequeño problema. Cinco, siete. Ahora, a partir de este punto, cada vez que él lance una criatura, o destruye un artefacto o encantamiento, o mira las cinco cartas del mazo y puede poner en juego una tierra, o gana cuatro vidas. Pero no puede ganar vidas porque tenemos Fauciniza gigante. Creo que el rival ha pagado lo de ganar vidas. O sea, ha elegido la opción de ganar vidas y no va a ganar vidas mientras tengamos el Fauciniza. Así que de momento, mientras tengamos ese Fauciniza, no me voy a rendir. Pero pinta muy mal la cosa con doble anciano de lomo plateado. Solo tiene que matarnos el Fauciniza y empezar a ganar ocho vidas cada vez que juega desde el cementerio el subestimado tenaz. Vale, profanador de la carne. Pone contadores más uno, más uno. Destruye el artefacto batería con el heal, por cierto. Ahora se ha dado cuenta. Y pinta muy mal. Es cierto que hemos estado varios turnos atascados en solamente... Ha vuelto a elegir ganar vidas. Es que es una KB. No sé por qué ha vuelto a elegir ganar vidas. Vale, nos pega de 10 y perdemos. Oh, primera partida perdida. No pasa nada. Tranquilos, no pasa nada. En esta partida, en defensa del mazo, podemos decir que hemos estado muchos turnos atascados en solo dos tierras y que no hemos podido jugar nada, ¿no? Si hubiésemos podido meter más presión, sabéis, o sea, haber jugado un par de criaturas más antes, habríamos hecho un par de ataques más y a lo mejor el rival ahora estaba en 3 o 4 de vida y habríamos tenido alguna opción más de ganar. Pero bueno, vamos a jugar una segunda partida y esta primera no le vamos a dar demasiada importancia. Por supuesto, las partidas son lo que son. El vídeo que nos ha mandado... Me lo mando con audio. Aquí tenemos el vídeo que nos ha mandado Meñat, que son... Uy, 6 minutitos. Pues luego lo vemos, luego lo vemos. Lo manda con audio, le voy a quitar el sonido. Yo juego sin sonido siempre a Magic Arena, ya lo sabéis. De hecho, a todos los videojuegos de los que creo contenido, los suelo jugar siempre sin sonido. Todos, incluso, aunque sean juegos de acción o lo que sea. Vale. ¿Será el rival? No, no, no está mal. Tenemos Kumano y tenemos adversaria. Tenemos la salida agresiva del mazo. Vamos a aprovecharla. Bueno, jugamos contra Azor, así que va a ser complicado. Monoblanca de ganar vidas. Vale, no, 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 no. Monoblanca de ganar vidas. No nos conviene mucho que el rival gane vidas. Así que no vamos a andarnos con tonterías y vamos a matar desde el principio a su criatura de ganar vidas. Como digo siempre, o sea, no podéis con un mazo rojo permitir que el rival gane vidas porque os gana la partida. Simplemente con eso. Blanco rojo, ¿eh? Es la primera vez en mi vida que veo blanco. De ganar vidas con rojo. Porque el rojo es como algo contradictorio, ¿no? Venga, ahora ya sí. Vamos a hacer batería con Egil. No voy a atacar porque creo que la batería con Egil es más importante que esté viva. Espérate, esto de todas maneras es siempre que otra criatura deje el campo de batalla ganas una vida. Entonces no creo que lo bloquee. Él va a esperar a que sus criaturas mueran para ganar vidas. Creo que es un intercambio. Es un 2x1, ¿eh? La criatura esta, pero bueno, sí lo que hay, ¿no? Son muy buenas esas criaturas contra nosotros y había que eliminarla. Rey Darien. Vale, ojito, ¿eh? De momento no hace falta que lo matemos. Eh, tercera tierra ya está. Yo preocupado porque digo, otra vez que nos quedamos apascados sin tierras. Vale, podemos meter un poquito de presión con la adversaria, siguiente sangre. Y ya el siguiente turno hacer rayo aniquilador. El rayo aniquilador de la muerte. Toma, pum. Vale, entonces el mazo es Naya. O sea, verde, blanco, rojo. Y posiblemente, posiblemente lleve fichas o algo, ¿no? Cuarto maná para él. Hedmir. Oh, es un mazo de Hedmir. 6-5. Vale, tenemos quemar la casa. Pero aún estamos lejos de quemar la casa. El problema es el 6-5 que no podemos matar con las chispas que tenemos. Vale, creo que hay que empezar matando. El rey Darien. El Hedmir es una locura. No podemos... Vale, yo creo que si ataco... Él no va a bloquear. Y si bloquea, le matamos a Hedmir. Es más peligroso a Hedmir que el rey Darien, yo creo, ¿no? Atacamos con todo. Otro 2x1 que nos hace el rival. Ya nos ha hecho 2x1 antes con el veterano Lunarca. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Ese efecto rarísimo que ha hecho como que nos bloqueaba con la que trajera. Ha habido un momento que me quedo como diciendo, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Vale, le matamos el Hedmir. Y bueno, pues... Si robamos un par de tierras más, si podemos llegar a quemar la casa o adversaria de esa gente de sangre, podría llegar a ser el fin para nuestro oponente. Que está jugando un mazo Naya de criaturillas, ¿vale? Básicamente, muy simple. O sea, no, es más que jugar bichos y atacar, ¿no? Su mazo. Bichos buenos como son rey Darien, Adeline, Hedmir, o sea, cartas... A ver qué hacemos ahora contra esta Adeline. Teniendo en cuenta que le quedan todavía 12 de vida, ¿vale? Pues nos acabamos de robar un Skuid. Sabéis que creo que nuestra única posibilidad es ir a por todas. O sea, ir hacia adelante como descerebrados. O sea, atacar con todo y ya está. Y a ver con qué bloquea. Si bloquea... Debería bloquear a Skuid, de modo que le pasarían 5 de daño adicional. Y se quedaría solamente a 7 de vida. No bloquea a Skuid. Es que no bloquear a Skuid es un problema porque al final acaba llenando la mesa de tokens. Tenemos en el cementerio otras 4 cartas. Así que el Skuid podríamos llegar a jugarlo incluso el siguiente turno del problema. Nos quedan 14 de vida. Y él pega muchísimo. Pega 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10. Solo con lo que tiene en mesa. Así que tiene pinta de que vamos a volver a perder esta partida. Estamos jugando en partida amistosa, no en Rankeds. No, y esto pega más, claro. Va a pegar 2 más. Nos quedamos a 2 de vida, creo. Si no ha hecho mal las cuentas así rápido. 6 y 2, 8 y 2, 10 y 2, 12. Efectivamente, nos quedamos a 12 de vida. Él gana 2 vidas con los soldadores de gala. Y no hay manera de ganar la partida, ¿eh? Esta está perdida ya. Podemos quedarnos bloqueando un poquito. Robamos otro Skuid. Pero no va a ser suficiente. Nada, me rindo. Vamos a rendirnos. Vamos a ver la partida que nos ha mandado Beñar. A ver qué es lo que le sale a él. Tiene doble Kumano contra Kakazan y Fauce. Fauceniza gigante y Skui, ¿vale? O sea, tiene dos cartas de coste 3 que no van bien. No van bien. No van bien con... Estaba quitando la barrita, ¿no? No van bien con Kumano contra Kakazan. Va mucho a tirones, pero es su vídeo, creo. Si no me equivoco, creo que es su vídeo. Espero que no sea el mío. Y vamos a ver. Kumano contra Kakazan que falla. ¿Y qué pasó con el otro? Vale. No eran dos Kumanos contra Kakazan. Eran un Kumano contra Kakazan y un Kikijiki que lo he visto mal. ¿Vale? El rival juega un adversario podrido. Está jugando en diamante. Si lo veis ahí arriba a la izquierda, veis que él está jugando en diamante. No puede atacar con el Kumano. Entonces juega Kikijiki de tercer turno. Vale, a priori, pues la mano que tiene no es especialmente buena. Quizás el mazo del rival sea especialmente malo. Me sorprende que el rival en diamante esté jugando a adversario podrido en un mazo mono negro. También es cierto, ¿eh? Vale, mata el grabado del Kumano. Que bien podría haberse esperado a matar Skui o Fauceniza o cosas de ese estilo. No puede bloquear. Por tanto, le da vía libre al Kikijiki. Y ya verás cómo gane. No quiere descartarse las tierras. Hasta descarta la singularidad explosiva con el Kikijiki. Yo creo que es la única funcionalidad de la singularidad explosiva. A descartarte para robar otras cosas mejores, ¿no? Y ahí va Kikijiki. La verdad es que el rival le ha dado vía libre, ¿no? Para que tenga la posibilidad de atacar con ese Skui. ¿Vale? Media partida ganada. Porque fijaos que tiene el jugar con fuego y el Fauceniza. Y la sokenzan para poner los tokens con prisa. Y el Kikijiki el siguiente turno. O sea, pinta bien la partida. Vamos a ver qué es lo que dejó el rival. Una caída libre. Caída del héroe. Que es una carta delimitada. O sea, no es una carta que se juega en construido. Ni se debe jugar en construido. Porque hay removals más eficientes. ¿Vale? Durmiente evolucionado que puede matar con el jugar con fuego. Y lo que os comentaba antes. Tiene media partida en el bolsillo. El problema es que hay un 2. Fijaos. Solamente con una criatura 2-3 bloqueadora. Ya no puede atacar. Vamos a ver cómo resuelve este problema. Con un pollito no está mal para pensar. Y además el Skui a lo mejor lo puede jugar incluso, ¿no? ¿Tiene 4 cartas en el cementerio? No. No tiene 4 cartas en el cementerio. Así que juega el Fawceniza. Y ataca solamente con el pollito. Pero al siguiente turno, si no le matan el... Ah, y ataca igualmente. Está como loco. Está loco. Está loco. Por hacer un daño, ha perdido el 2-2. Que pone pichas de tesoro. Yo creo que ese daño no ha merecido la pena seguramente. Ha hecho un daño extra con un token nada más. Simplemente no. Ahí yo lo habría... Me habría quedado enderezado. Para ver qué pasa. Asesinato. Vale, el mazo del rival es un mazo que no es de diamante. Es un mazo de bronce. O sea, está jugando... No porque sea malo el mazo o malo el jugador. Es porque las cartas que tiene son cartas comunes, malas. Esos removables no se juegan porque son demasiado flojos, ¿no? Y la única que tiene que jugar es el zombie. O sea, no es una monoblack. Lo que quiero decir, ponernos en una situación que no es... No es un buen ejemplo. Que los rivales contra los que yo he jugado, han jugado mazos más poderosos que el que está jugando este en diamante. Y nosotros estábamos cuando en partida amistosa. Vale, pues ya con 6 de vida. Y ahora ya sí, el squeak que va a entrar desde el cementerio, pues prácticamente tiene la partida ganada. De hecho, con el kikijiki incluso lo tiene hecho. Vale, ahora pone un 2-3 vínculo vital en mesa, ese sorin. Así que se le complicará. Quizás un poquitito ahí la cosa. Quemar la casa... Le falta un maná para poder hacer quemar la casa. Pero solo con... A ver qué es lo que hace. Solo con squeak atacar con todo, ¿no? Sí, puede ser que le dé incluso para ganar la partida. No he echado las cuentas, ¿eh? Bloqueará a squeak, ganará 2 vidas, subirá a 8. Y el resto de cartas pegan 3 y 3, 6 y unos 7. Se va a quedar a 1 de vida el rival en esta jugada. Si decides atacar brainless total, lo dejas a 1 de vida, pero el vampiro sobrevive. Creo que se queda a 1, si no he echado mal las cuentas. Ah, bueno, el blocán Kikiyiki antes que al squeak. Gana 2 vidas, se queda 1 efectivamente, eche bien las cuentas. A ver, así último ataque. De hecho, incluso si robase tierra, podría hacer el quemar la casa. Pone otro token menos. Otro token en el rival y está a la desesperada. Poniendo tokens que ganen vidas. De hecho, gana 4 vidas, sube a 5. Tiene otro bloqueador más, puede bloquear a 3 criaturas. Le pasarían 3. De momento, no está muerto. Y además le mata a squeak. Tendría que haberse mal hecho por parte del rival. Tienes que esperarte al ataque del rival para que no te pueda volver a jugar escuidas del cementerio. En cualquier caso, da igual, porque ya gana una partida gracias al quemar la casa. Ahora sí que llega, ¿no? Con las 3 tokens 1-1 que al morir hacen daños, debería llegarle de sobra. No hagas la parte de hacer 5 daños a todo, porque te matas también tus criaturas. No he echado las cuentas ahora, pero supongo que sí, ¿no? Él va a ganar 4 vidas, sube a 5 y le pasan todas menos 3 criaturas, que son justo 5 daños, justo. 5. Así que, correcto, buena partida, pero ya veis, o sea, el mazo del rival... O sea, me sorprende. Lo que quiero decir en el fondo es que cómo has podido llegar al diamante con este mazo que estamos viendo que casi no puede ni ganar a un mazo de comunes, de bronce. Bueno, ni de bronce, ni de partida amistosa, prácticamente podríamos decir. Y yo he jugado dos partidas amistosas y me han ganado las dos. Bueno, vamos a intentar otra vez más. Hay cosas que me han gustado mucho del mazo. Me gusta la mezclar, ¿no? Esa temática de no, agresivo, midrange, de control, y que tenga un poquito de todo. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Vamos a hacer una última partida. A ver si tengo un poquito de suerte y la podemos ganar bien. Y Benyad me demuestra que su mazo, efectivamente, le ha llevado hasta diamante y es consistente. A lo mejor ha podido llegar al diamante con un poquito de suerte o lo que sea. Pero yo lo que quiero es deciros o mostraros a los drugos si el mazo puede ser realmente consistente. Si cualquiera podría llegar al diamante con él o no. Porque a lo mejor Benyad juega súper bien. A lo mejor es el mismísimo John Finkel y es el mejor jugador del mundo y puede llegar al diamante con este mazo. A lo mejor ha tenido mucha suerte con todas las partidas y ha conseguido llegar a este diamante. O a lo mejor el mazo al final no es tan bueno y no es recomendable para la mayoría de jugadores. No lo sé. Es lo que quiero comprobar. El rival nos saluda. Podría ser que nos conociese. Y yo diría que su mazo es mono verde posiblemente o verde-rojo como mucho. Podría ser de licántropos. Voy a empezar con el Kumano contra Kakazan porque nos permite o bien hacer el polluelo 3-3 o sea 2-2, perdón. O bien la adversaria sedienta de sangre 3-3 que tampoco está nada mal. Fijaos, teniendo el 1-2-1 y 1-1-3 no sé si el pollito... Yo creo que es mejor ahora la adversaria sedienta de sangre como 3-3 y así puede meter un poquito de presión. Y ya el siguiente turno quizás el Fauceniza, ¿no? Y el pollito nos lo podemos guardar. El pollito es un seguro de vida como es un dañito ahí extra, extra, extra pero también puede ganar la partida. Ahora, si la partida se alarga el rival no tiene nada para bloquear voladores o por el estilo. Vale, el segundo bosque nos indica que es una mono verde. No creo que sea una mono verde puramente agresiva porque este portavoz es acelerador de maná. Entonces yo me espero más una verde de cartas de costes altos. Y de hecho este aplastador arbustivo que busca otra tierra adicional me dice que nos va a acabar jugando titanes de la industria y cosas de ese estilo. Vale, este turno podríamos hacer Fauceniza gigante. Esto no puede bloquear ni atacar por cierto de momento. Creo que deberíamos intentar ser lo más agresivos posibles ahora que podemos. Así que voy a jugar el pollito. Voy a jugar la batería con el hill. Y de hecho vamos a equipar al pollito. Porque como tiene volar es posible que el rival no pueda bloquearnos. Y aquí pegamos de 7 lo dejamos ya a 9 de vida. Y vamos a ver esperemos que no gane vidas ahora. Hay que hacer el Fauceniza el siguiente turno sí o sí para evitar que gane vidas porque me temo titán de la industria el rinoceronte ese que gana vidas y pone un token 4-4 no me acuerdo cómo se llama. De hecho lo podría jugar ahora. Si hace tierra lo puedo jugar porque tendría 5 de mana cuesta 5 el rinoceronte ese. Quizás tendríamos que haber hecho Fauceniza previendo el tema del rinoceronte. Vale, no hay rinoceronte sino que hay dentellada. Nos mata la que no vuela. Bien. Típico ramo al verde. Vale, nos mata todo. Malas noticias. La buena noticia es que si robamos tierra podemos hacer Fauceniza el rival de la ataca porque va sopa. Podríamos bloquear pero no, es mejor tener la batería con el heal porque le puede dar prisa a este Fauceniza. No ha jugado tierra. Hemos robado la tierra. Vamos con el Fauceniza. Le metemos ahí un poquitito de prisa. 5-4 arroya. Not bad. Y atacamos con todo. Vale, sé que el 2-2 me lo va a bloquear con el 1-3 pero así lo que provoco es que no me bloquee al 5-4 con su 1-3 de modo que le pasan más daños. Y ahora sí, si por ejemplo vale, profanador del vigor siempre que lance un hechizo de permanente que sea verde pon un contador más 1-1 sobre cada criatura que controlas. Hay un pequeño truco y es hacerle 4 daños a esto de modo que al arrollar le pasarían 3 antes de atacar. Voy a hacerle el daño de modo que haga como haga el bloqueador si bloquea con el profanador se le va a morir. Se le muere el profanador bloquee como bloquee bloquea al kumano o bloquea al Fauceniza y al Fauceniza le pasarían 3 de daño dejándolo a 1. Aquí hace el doble bloqueo pero como podéis ver si dejamos a 1 de vida al rival y tenemos una batería con ejil tenemos un quemar la casa ¿vale? Esta criatura puede ganar vidas no hemos robado la tierra pero tiene un único bloqueador por tanto simplemente jugamos adversa a la 60 de sangre no podemos pagar su habilidad que cuesta 3 en total atacamos con las 2 le pasa un daño y victoria. Wow muy justita muy justita contra esta mono verde mid range podría morir porque no era como os decía antes no era una mono verde agresiva desde el momento en el que he visto el portavoz elemental de Janowar el lobito de coste 1 el león de la sabana este que nos ha jugado sí que es una criatura de mazo mono verde agresivo pero en cuanto he visto el acelerador de mana he dicho esto va a ser cartas grandes bueno el mazo no está mal tiene cositas muy chulas y habría que ver cómo retocarlo yo la carta de coste 10 la quitaría sinceramente porque no le veo hueco pero me gusta la combinación el quemar la casa no es tan malo como yo pensé en un principio me gustan las baterías con ejiles me gusta el kiki yiki hay muchas cosas de este mazo que me gustan y que no es tan tan mal y al final bueno nos hemos llevado una merecedísima victoria así que estoy un poquito contento bueno al final he dejado el texto ahí arriba en medio espero que no haya molestado además si no me acabo de dar cuenta ahora ya sabéis bueno podéis mandarme vuestros mazos si queréis mandarme un vídeo con las partidas genial lo pondremos también en pantalla así que mejor todavía vídeo corto largo con la mejor partida que tengáis lo grabáis me lo pasáis prefiero a youtube que lo subáis en oculto a youtube me pasáis el enlace porque así lo puedo ver en el instante y no tengo que andar descargándolo y cosas de ese estilo que es más pesado y bueno nada más la sección del mazo del suscriptor vuelve con fuerza hemos perdido las dos primeras pero no importa la tercera la hemos ganado ha quedado una partida bonita hemos visto otra partida de Beñat que también está bastante bien yo sigo con mi duda en serio Beñat has llegado de diamante con este mazo porque tiene mucho mérito haber llegado con este mazo de diamante porque no me ha parecido yo no lo recomendaría a los drugos para rankear eso sí para partida a mí esto está bien me parece original y está divertido así que nada enhorabuena por el mazo me gusta la combinación de cartas igualmente otra cosa es que no me ha parecido demasiado potente pero bueno eso no importa es el mazo del suscriptor los mazos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego